¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Yolanda, enterrada en sus papeles, mi cuenta te da. A ver otra vez. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Es que no estudié el día de hoy lo que tenía que decir, porque como que todo está estudiado. Oye, quiero dar la bienvenida a... ¿Cómo se llama? A unas gentes que tenemos por aquí muy queridas. Que es la primera vez que tenemos people en el foro. Ajá, en el estudio. En el estudio. Entonces aquí está. ¡Bienvenido, cariño, muchachos! Están Yaneth, Aldo, Claudia. Sí, bravo. Desde Guatemala. Bravo. La Irma, la Paulis, el Naranjita, todos. Pronto agrandaremos nuestras butacas para que puedan ustedes venir, ¿ok? Sí, Dios quiere. Y si a usted se le asoma la rata, como a la que tenemos aquí, también tenemos una invitada. Esta es la rata. ¡Qué asco! ¿A quién se le asoma la rata? Al chavo se le asomó la rata, se le salió. Es una rata chavita. Ni tan chavita, porque tenemos un ratón que se llamaba Cruz, ¿te acuerdas? Cruz, Don Cruz, Cruzito. Pero eso era del Pepe el Toro. Bueno, estemos un poco... Antes de empezar el programa, les tengo que decir algo. No saben el logro que tuve, o sea, no lo van a creer. ¿Qué? ¿Qué creen? Que por fin, por fin, me espantaron a la perra. Pizca. Que por fin, logré llevar a Yolanda al gimnasio. ¡Bravo! Se paró en un gimnasio, esto es insólito. Vamos a ver el primer día de Yolanda en el gimnasio, por favor. ¿Cuánto estuvo parada? Van a ver ahorita ustedes cuánto tiempo duró parada haciendo ejercicio, ¿ok? Ay, qué poca, pero fui. Es un día nublado, como todos los días en México casi. Me parece realmente absurdo la actitud de Montserrat de quererme llevar al gimnasio, porque el momento que dice la palabra me da una hueva enorme, me siento mal y me caja. Pero pues dice que hoy sí me va a gustar, pues voy al gimnasio. ¿Ya traes el outfit puesto? Pues que yo traigo unos pants y unos tenis y ya, vamos al gimnasio. ¡Andale, Joe, vamos al gimnasio! ¿Ya estás lista? ¡Andale, para hacer ejercicio! ¡Uno, dos, tres, vente, córrele! ¿Qué opinas, Joe? ¿De por qué? ¿Qué haces? Veanla, por favor, la flojera que tiene. Bueno, ahí va. ¿Ya estás lista o no? No, sí, ya estoy, tengo mucho ánimo. Oye, venden comida aquí, sí es cierto, pechuga, de pavo a la parrilla con queso panela, brócoli y ensalada de papa. Reynita, no pienses en comer, vámonos al gimnasio, vente. ¡Arre! ¡Ándale, Yolanda, ya cae! Mira, aquí dice pollo pro. Aquí está, pollo pro. 300 gramos de pollo a la parrilla, fíjate, 300 gramos ensalada de papa. ¿A qué vienes, al gimnasio o a comer? Vengo a beber, nunca he entrado a uno, vamos a ver. Yo creía que mi huevonismo era genética, le echaba la culpa a mi papá o a mi mamá, pero no, porque yo veo que la que está allá es mi hermana y ya me di cuenta que no es mi verdadera hermana. Ella no sabe quién es hija porque en toda mi familia hay puro flojo. ¿Cómo estás, Danger? Yo sé que necesito venir al gimnasio y en esta ocasión ya vine. Mira, ya me está gustando algo bien importante, que casi no hay gente. El menú, una pechuga pro que vi abajo y que está solo porque de repente yo había tenido oportunidad de ir a otros gimnasios y está lleno de gente y como que siento que la gente se va a lucir, ¿sí o no? A criticar. No, mira, aquí vas a estar entre un grupo de amigos, principalmente vas a divertirte y a la vez que te diviertes pues vas a cuidar tu salud. Aquí también tenemos camas, no para dormir, pero para broncearte o para que tenga un masajito en el spa. A la gente como Yolanda que no le gusta hacer ejercicio, ¿por qué es básico hacer ejercicio? No para estar musculoso, porque tú estás musculoso. Bueno, básicamente porque tienes que cuidar tu peso corporal, tus niveles de colesterol y aparte que bueno, ustedes que andan ajetreadas por todos lados. Y ajetreando a todo el mundo. Ajetreando a todo el mundo, pues tienen que cuidar su condición física también y aparte que al hacer ejercicio te hace ver menos viejo. Hay hombres que de repente tienen los pelos en la espalda tan asquerosos, ¿sí o no? Que se rompe así como el encanto. Y de repente, bueno es que no quiero hablar de más. Vean esta foto por favor. Aquí dice que en este gimnasio te hacen depilación láser. Ah, desahógase del exceso de vello y deshágase. Oye, sí, quítense los pelos porque de repente están muy feos, ¿no? Dile Yolanda, ¿qué programas? ¿Qué puede hacer? Mira, tenemos programas, por ejemplo, Before and After. En la que podemos constatar cómo estás iniciando el programa. Te tomamos medidas, tomamos peso, porcentaje de grasa, una fotografía para ver cómo vienes cuando estás iniciando el programa. Y otra al final. Después de tres meses de programa con un plan de alimentación, un plan educativo de trabajo con máquinas y trabajo cardiovascular. Te hacemos de nuevo las pruebas que al principio y hacemos una comparación. Lo primero que le haríamos sería una prueba de evaluación cardiovascular. Queremos saber cómo viene su capacidad aeróbica, cuál es el volumen de oxígeno que su cuerpo consume por esfuerzo, cómo está su corazón ante el esfuerzo y con eso nosotros decimos, tu capacidad es buena, es mala, te recomendamos tanto. Gracias. 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 Minuto 55. Eso hizo. ¿Cómo está de condición? No, mal. Un poco mal abajo. Listo. ¿Qué quieres que haga? Fíjate con quién me junto Me fui a Las Vegas con las lagartonas Me fui a Miami Me junto con pura alcohólica, borracha ¿Qué puedes esperar de mí? Bueno, pero es un buen inicio, ¿no? Bueno, más o menos Para comenzar está bien Yo me estoy encariñando con este gimnasio Lo que me gusta es que Está solo Que me va a motivar, ¿sí o no? Porque ya me dijo el desnutrido este que está aquí atrás Que me fue el desnutrido Parece ropero Yolanda De veras que te la bañas, no puede ser ¿Qué estás comiendo? Tiempo, tiempo, tiempo Fíjate bien Antes de cualquier cosa Oye, yo me acababa de despertar Cuando me trajiste al gimnasio Entonces me voy a echar unos huevitos Ya que me relaje un poquito Entonces ya voy a empezar a hacer ejercicio Aparte corrí mucho en esa caminadora No sé qué le picaron ahí Y me sentí un poco mareada Vine a este joven tan amable y tan guapo De camisa azul Me dijo Échate unos huevos Échate unos huevos Esto no es para ir al gimnasio, reinita Yo ahí Y te estábamos buscando ¿Verdad que no la encontrábamos? Me preguntaba ¿Has visto a Yolanda? Se me perdió ¿Has visto a Yolanda? Se me perdió Bueno, perdónenme Yo les prometí Que hoy iba a cambiar Iba a hacer ejercicio Hoy Se me atravesaron unos huevos En la cabeza Ah, sí, ¿no? Qué bonito ¿Cómo voy a dejar estos dos huerfanitos aquí solitos?